¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por el charroncito. ¿Le debo algo o hay moronca? No, no es moronca, es chicharrón. Banda latina, si no saben de aquí, sale un platillo que se llama menudo. Por aquí hay menudo ya hecho para la crudelia, señores. Se acabó el tirititito. Con eso se acaba la crudelia. La cruda se escapó con un menudo bien calado. Cayo. Libro, cacarizo. Cacarizo, ¿por qué me insultan? Si no tengo que ver, ¿cuál cacarizo, brother? Pero no es una cosa, pero cacarizo no. ¿Cómo cacarizo? ¿Ya nos llevamos o qué? No, 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 es el callo. ¿Ahora soy el callo? No, el callo, díganme. Que esté bien, muchas gracias. No te dilantes con la canasta de los cacahuates. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes. De un balote en vino, ¿cómo se hace una piñata? Se empieza a elaborar la base con un globo, se lo empieza a forrar con periódico. Y luego se le forman siete conos, que son los siete pecados capitales. Aquí pura gula y pura lujuria. ¿Verdad? ¿Verdad? El perro ya se tiene que postular para presidente, ¿cómo lo quiere? One, two, three. ¡Sonrisa! Me encanta su modo de ser, su carácter, sí. Qué linda, qué linda. Dios la bendiga. Ay, sí. Ay, gracias. Un placer. Ella es prima de José Ramón, ¿ya viste? De mi cuate José Ramón Godín, es un cuate allá de Miami. Que le eches ahí los five. Tuyo, mía, tenla, te la presto, acarícela. Este es light, ¿verdad? Light. Adelante, adelante. No son de tres cuadras, ¿no? No, no, no. Es que hay unas que se ellas aquí. Son de penas. Dos cuadras, dos cuadras y guys. No, 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 no. No van a ser gachos, ¿eh? Hay algunos muy gachos. Lolita, ahí nos vemos mi Lola. Ya vamos a romperle porque nomás botaneamos. Vamos a darle que es mole de olla. Ah, qué muchacho. Ah. Y su balanceo parece una rosa, salida del mar. Ah, mi rodo, vamos a darle duro al marisco. Marisquito, marisquito, sabroso con chela. Pulpito por toda la... Y los invitamos a que nos vean comer. ¡Oh! Toda la banda latina de los Estados Unidos de América. ¡Esto es México como jefe!